Canto, Verónica canto, Milton canto, Ever canto Písalo, 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 písalo ¡Ay, ay, ay! ¡Ya bonito! Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos, mami! Toma, toma, toma Tuchella, toma ¡Ay, ay, ay! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estos muchachos casi, casi como yo, ¿ah? ¡Ja, ja, ja, ja!